gente bienvenido sea un vídeo más de cómo nos vamos a volver locos con el suite a frutitas mandarinas uvas cerezas la odio pero aquí está parte de lo que voy a decir de mi gente si se pueden fijar ya lo hemos estado jugando este juego lo conocí por el rubio de hecho lo vi que lo estaba jugando y me lo compré vale vale como dos o tres dólares una cosa así ya lo había empezado a jugar la neta lo está jugando también ella me había superado el primer récord el número más alto hasta ahora es 2.191 el récord ese sí es mío la neta lo de 2000 y algo y me había ganado pero lo que hay que hacer es que completar el círculo de la evolución que está en sus pantallas de cereza fresa uva durazno mandarina manzana limón bla 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 y le vamos dando y para llegar al puntaje más alto todavía no he conseguido la sandía como tal porque creo que el otro es un melón y pues nada vamos a ver cómo nos va estresando nos cuesta vaina gente es estresante y relajante la vez me dieron cada vez que aún las frotas del mismo tipo cada encima de la otra se van transformando y así vamos teniendo problema es que las cerezas tardan mucho en explotar ese es el peor de los pedos y pasa esto a veces bajan bastante sin necesidad de uno hacer mucho la cuestión es que también se tienen que ir tocando ese es el otro detalle ya vieron cómo se va moviendo despacito despacito pues usted y era para el otro lado mano un sacar esta manzana de aquí vamos a hacer otra guita este se va a hacer en todo el resto a la gran puta quería que fuera con la de abajo y esa era la derecha bien 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 presionada presionada dos fresas que me den una uva por lo menos entonces a veces lo compré lo jodido lo complicado es eso de que las chicas frían bastante aunque no parece que tenemos a ver si podemos empujar esta esa manzana bien bien vamos a poner una aquí otra acá no quería que se fuera ahí pero se fue para ella así que ánimo la primera ronda son las más fáciles siempre si le toca si le toca si le toca si le toca bien dejar caer la otra hay que se queda ahí va a empujar correcto bien qué pasa es que a veces si te vas solo encima se ve más complicado y eso pasa mucho de probarla rápido pasa de estas cosas tan como que van a explotar la joya le está vibrando todo el cerebro y abajo dale que se toquen 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 concha de la lora las 70 puchica no me digas que no vas a entrar sabrón a miércoles gracias armandito creo que no está creo que lo tienen automático pero gracias armandito por la sub 11 meses ya que bárbaro se armando tengo tres piñas y ninguna se toca su puta madre bien 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 regalarme no era para la derecha que quería que se fuera mundo foca y si se sale perdemos qué es lo que pasa no bien 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 también bien 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 llegar hasta aquí es fácil gracias relativamente fácil el problema es lo que viene después no tampoco bien ahí bien ahora la onda es mantener a todas juntas para que todas se toquen bien meter un poquito más de presión estamos más presión este es para abajo huevona ahí que se quede se toquen que se toquen bien bien se sienten tocando creo que tengo que limpiar aquí bien 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 vamos muy bien aquí aquí de ver está acá acá no quería que se fuera bien ahí ahí y correcto acá acá que sea un limoncito de arriba una cerecita, una fresita, otra fresita, fresita, cerecita, correcto bien ahí, un rosadote, acá no, no me fijé ahí esa era la correcta pero la hice mal bien ahí, fresita acá, este acá vamos por acá no, doble transformación que se toquen bien no esa me va a ser verga después está acá para hacer una manzana está para que sea una doble, bien, 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 llegamos a la sandillota, bien, 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 nunca he llegado hasta aquí, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien bien, vamos bien, esto para que empuje la otra, que siga empujando por acá no se, ahí, fresa, uva, uva fresa, durazno, manzana nooo, no eras ahí pero está bien, vamos vamos a superar el récord papá en la primera con ustedes que bárbaro mi propio récord obviamente porque vi que el del ruido lo rompieron y ya ven 3.000 y algo no nos hagas ahí pero bueno te fuiste ahí que lo voy a hacer y pongo está tampoco era ahí en aquí siento que cuando lo jugas en la switch como tal que sea la pantalla pequeña no te ayuda mucho siento que aquí cuando está la pantalla un poquito más grande tienes más control vamos 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 a deslizar te deslizar te bien ya rompimos el récord y pin a la primera papá no esa no las quiero ahí salgan se conviertan esta la que no no harás ahí pero bueno se tocan esas no se van a tocar ese es el problema aquí oa oa o a oa 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 o a oa 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 bien agua bien la tensión se disminuye manzanota otra uva cereza uva creo que era aquí donde tenía que ir pero se me están yendo al lado y aquí ya no creo que puedo hacer más ya 2649 rompimos el récord que teníamos antes no jodos marico bien ahí dame un segundo un récord más bien 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 y y y y y y y y